Laura había intentado por todos los medios mantener la armonía en su hogar, a pesar de la presencia constante y poco amigable de su suegra, Sandra. Desde el día que Esteban, su esposo, decidió llevar a vivir a su madre con ellos, la vida de Laura había cambiado drásticamente. Sandra no ocultaba su desdén por ella, aunque mantenía una fachada de cortesía hipócrita. Antes de continuar con el video, quiero agradecerles su presencia y apoyo. Si están disfrutando del contenido, los invito a que dejen su like, comenten y se suscriban. Gracias por su apoyo. Un día, Laura recibió la noticia que había estado esperando durante tanto tiempo, la oportunidad de irse de vacaciones a la playa. La noticia llegó como un soplo de aire fresco en medio de su rutina diaria. «Qué bien nos vendrá este tiempo a solas», pensó, emocionada por la perspectiva de poder disfrutar de unos días con Esteban sin la constante sombra de Sandra acechando en cada rincón de su hogar. Empezó a imaginarse caminando por la orilla del mar, sintiendo la brisa salada en su rostro y escuchando el sonido relajante de las olas rompiendo en la playa. La idea de pasar tiempo juntos, alejados de todo el estrés y las preocupaciones, la llenaba de una felicidad renovada y le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando descubrió que Sandra había hecho planes propios. Toda la emoción que había sentido hasta ese momento se disipó en un instante, dejándola con una sensación de desilusión. Parecía que lo que había imaginado como una oportunidad perfecta para pasar tiempo juntos se esfumaba ante sus ojos. Durante la cena, mientras conversaban animadamente, Sandra anunció con una sonrisa triunfal que iluminaba su rostro. «He comprado los boletos para la playa, Esteban. Melissa vendrá con nosotros». Laura no pudo evitar fruncir el ceño al escuchar esto. «Melissa, la exnovia de Esteban». Sandra asintió con descaro, sin mostrar el más mínimo remordimiento. «Sí, querida. Pensé que sería un buen momento para reunirnos todos y ponernos al día. Además, tú puedes quedarte en casa y descansar. Seguro que te vendrá bien un poco de tiempo para ti sola». Esteban, notando la tensión en el aire, intentó mediar. «Mamá, eso no era lo que habíamos hablado. Sabes que Laura y yo planeábamos este viaje juntos». Sandra lo interrumpió con un tono autoritario. «Esteban, tú sabes que lo mejor es que pasemos este tiempo en familia. Laura lo entenderá y no habrá ningún problema. Es una oportunidad para que todos nos llevemos bien». Laura se levantó de la mesa con movimientos controlados, conteniendo la furia que ardía en su interior. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. «Claro que lo entiendo, Sandra. Disfruten sus vacaciones. Yo encontraré algo más que hacer». Con esas palabras, salió del comedor, dejando atrás la incomodidad palpable y la mirada de Esteban, que reflejaba una mezcla de culpa y desconcierto. Laura sabía que era hora de tomar decisiones importantes sobre su futuro. Los días pasaron lentamente para Laura, cada uno más tedioso que el anterior, mientras observaba a Sandra y Esteban partir hacia la playa con Melissa. Las risas y la alegría de ellos contrastaban fuertemente con su sensación de abandono y tristeza. Sin embargo, en lugar de sentirse derrotada y dejarse consumir por la desesperanza, Laura tomó una decisión firme y valiente. Se dio cuenta de que merecía algo mejor, algo más auténtico y respetuoso. Con determinación, consultó a un abogado para informarse sobre sus opciones y, sin vacilar, comenzó los trámites de divorcio. Era el momento de recuperar el control de su vida, de reconstruir su identidad y buscar una nueva felicidad. Este acto simbolizaba no sólo el fin de una etapa dolorosa, sino también el inicio de un camino hacia su propia libertad y bienestar. Cuando Sandra y Esteban regresaron de sus vacaciones, no se imaginaron lo que les esperaba en casa. Al entrar en la sala, se encontraron con una inesperada sorpresa. Laura estaba sentada allí, esperando por ellos. Sobre la mesa, de manera imponente, estaban los papeles de divorcio. ¿Qué es esto? Preguntó Esteban, desconcertado. Laura lo miró fijamente. Esto es lo que pasa cuando alguien se da cuenta de que está siendo utilizado y menospreciado. Estoy pidiendo el divorcio, y ustedes tienen que abandonar mi casa inmediatamente. Sandra se echó a reír, una risa cargada de incredulidad y desdén. ¿Tu casa? Querida, la casa es de Esteban. Eres tú la que se irá. Dijo con una sonrisa arrogante, como si ya hubiera ganado la partida. Laura, sin inmutarse, esbozó una sonrisa tranquila, una que reflejaba una calma inquebrantable y una seguridad que parecía desafiar la situación. Lamentablemente para ti, Sandra, la casa está a mi nombre, así que ambos tienen que irse. Respondió con una voz firme y clara, cada palabra pronunciada con una precisión que cortaba el aire. La incredulidad en el rostro de Sandra se transformó rápidamente en una burla sarcástica. Esteban, que hasta entonces había estado observando en silencio, dio un paso adelante con una expresión de asombro que no podía disimular. No puedes estar hablando en serio, Laura. Dijo, sacudiendo la cabeza como si quisiera despejar la confusión de su mente, todavía sin poder creer lo que acababa de escuchar. Laura sostuvo la mirada de Esteban, sus ojos brillando con una determinación feroz. Nunca hablé más en serio en mi vida. Replicó con una convicción que no dejaba lugar a dudas. En ese momento, la tensión en la habitación se volvió palpable, como si el aire mismo se hubiera cargado con el peso de las palabras de Laura. Al ver que Laura no cedía, Esteban y Sandra se arrodillaron, rogando por perdón. «Por favor, Laura, no podemos irnos. No tenemos a dónde ir», imploró Sandra. Pero Laura, ya cansada de tanta hipocresía y falsedades, simplemente los ignoró por completo y se dirigió directamente a su cuarto sin decir una palabra. Desde la tranquilidad de su habitación, pudo escuchar claramente cómo Esteban, con voz nerviosa, llamaba a Melisa por teléfono para pedirle ayuda. «¿Melisa? Soy Esteban. Necesitamos un lugar para quedarnos. ¿Podríamos ir a tu casa?» La respuesta de Melisa fue clara y contundente. «Esteban, fue divertido ir a la playa con ustedes, pero no estoy loca como para meterme en sus problemas. Lo siento, pero no puedo ayudarlos». Finalmente, Sandra y Esteban se vieron obligados a abandonar la casa, enfrentándose a la inevitable realidad de su situación. Mientras recogían sus pertenencias con rostros abatidos, Laura los observó. Sentía una mezcla de alivio y liberación que casi la hizo sonreír. Verlos partir le permitió respirar profundamente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, recuperaba el control de su vida y su espacio. Con el paso del tiempo, Laura encontró la paz y tranquilidad que tanto había anhelado. Un día, mientras paseaba por el parque, conoció a Carlos, un hombre que la hizo sentir valorada y querida, de una manera que jamás había experimentado. Juntos, Laura descubrió una nueva faceta de la vida, llena de amor y felicidad, y supo que había tomado la decisión correcta al deshacerse de todo aquello que la hacía infeliz. Laura vivió en su hogar, rodeada de paz, y junto a Carlos, comenzó una nueva etapa, llena de promesas y sueños por cumplir.